El Becu Aquaris U2 ha llegado a nuestras manos, la segunda generación de la vertiente más económica del fabricante. Un teléfono aparentemente diseñado para recorrer los catálogos de las operadoras gracias a la relación calidad-precio, pero que también esconde algunas sorpresas. Con un panel de 5,2 pulgadas y una trasera de policarbonato que nos recuerda a los materiales que se usaban hace un par de años, el U2 es un teléfono agradable al tacto, sobrio, pecando quizás de poco llamativo y sobre todo resistente, siendo esta última característica gracias a su plástico en la parte trasera. Estamos ante un teléfono con una configuración clásica en cuanto a botones y conectores, con todo a la derecha para dejar en el lateral izquierdo, reservado a la bandeja SIM y microSD, y que coloca el jack de auriculares en la parte superior, opuesto al microUSB de la base. Además, encontraremos un frontal completamente liso con la botonera háptica y la cámara delantera con el flash, y una trasera lisa en la que solo destacan la cámara y el logotipo del fabricante. En definitiva, en cuanto al diseño, si lo que buscas es algo sobrio, resistente y no tienes grandes pretensiones, el U2 no será una mala opción para ti. En cuanto al panel, nos encontramos ante una pantalla LCD de 5,2 pulgadas con resolución HD y una relación de aspecto 18 novenos. Esta pantalla ofrece una representación de colores y unos ángulos de visión buenos, pero que, en cuanto a brillo máximo, aunque sí es cierto que es suficiente en interiores, lo cierto es que cuando la luz incide de forma directa sobre él, bueno, pues escasea un poco. Pero bueno, a pesar de este problema del brillo máximo que se puede paliar con el incremento que BQ hace a través de los ajustes del propio software, lo cierto es que la experiencia con la pantalla del Aquarius U2 ha sido buena tanto en el propio sistema como en películas, en fotografías, en juegos, bueno, en la visualización de cualquier tipo de contenido. Aunque, antes de pasar con lo que lleva en su interior este teléfono, queremos destacar que posee la función de doble toque para despertar la pantalla, lo cual, a falta de un lector de huellas y de desbloqueo facial, es una opción bastante atractiva, pero aún así tampoco es perfecta, ya que en algunos casos se ralentiza un poco la respuesta. Pero ahora vayamos a sus tripas. En cuanto al corazón de este Aquarius U2, nos encontramos con un Snapdragon 435, además de la posibilidad de tener 2 o 3 GB de memoria RAM según la configuración, y una doble capacidad de entre 16 y 32 GB de almacenamiento, en función, nuevamente, del modelo que hayamos escogido. Sin duda, por especificaciones, este es un equipo que va a funcionar bien para la mayoría de tareas del día a día, pero que, en el caso del modelo de 2 GB, puede que se vea un poco más resentido incluso en algunas funciones. Y es que, bueno, en el apartado de juegos, por ejemplo, si no nos limitamos a los juegos más simples que hay en el catálogo de Android, lo cierto es que vamos a poder jugarlos, pero va a haber momentos en los que se quede un poco corto. Además de, por supuesto, en aquellos momentos, en aquellos títulos donde el reclamo gráfico sea mucho mayor, donde este BQ Aquaris U2, por procesador, no va a funcionar igual de bien que otros modelos del mercado. Porque este es un teléfono válido, pero no es un teléfono para gamers. Además de todo esto, este BQ también viene acompañado de NFC, Bluetooth y una batería de 3100 mAh con sistema de carga rápida. Detalle que se agradece bastante para tratarse de la gama que es, y que le ayuda a asumir que la batería es uno de sus puntos fuertes llegando al final del día sin problemas, o en ocasiones, aguantando incluso hasta el día y medio de autonomía si no le hacemos un uso demasiado exigente. Y con el corazón físico pasamos ya al virtual, en el que nos encontramos un sistema casi puro con la versión 7.1.2, con una promesa, actualización a Oreo. Este sistema está bien optimizado como ya viene siendo habitual en los terminales de BQ. Funciona de forma fluida y sin problemas en las tareas del día a día como comentábamos al inicio. Algo completamente imprescindible si estamos en esta gama y que con estos recursos es algo que se agradece bastante. Pero bueno, creemos que no hace falta hablar mucho más de este terminal a nivel de especificaciones, a nivel de rendimiento, porque creemos que, bueno, con la configuración que tiene, la mayoría ya nos hacemos una idea de lo que podemos esperar de este dispositivo. Así que pasemos a otro apartado que es importante, el fotográfico. Pues bien, en este apartado suele ser en el que más sufren los teléfonos de esta gama, debido obviamente al recorte económico que sufren los componentes como el sensor o la propia óptica. En este caso, el BQS Aquaris U2 con una trasera de 13 megapíxeles y una apertura f2.2 cumple por encima de la media con fotografías de bastante buena calidad. Unas fotografías que se realizan de forma rápida, con unos colores bastante bien definidos y con un nivel de detalle muy aceptable. Pero como es habitual, por supuesto, en escenarios donde la luz decae, el enfoque se vuelve algo más lento y aparece el característico ruido. En cuanto a la cámara frontal, nos encontramos con un sensor de 5 megapíxeles y una apertura f2.0, la cual apoyada por un flash LED nos permite sacar fotografías correctas y rápidas, pero con un sistema de detección de rostro que, curiosamente, no produce siempre fotografías bien enfocadas. Por último, y como detalle final a destacar en este apartado fotográfico, tenemos que decir que, además de tener una aplicación de cámara bastante limpia, lo cual se agradece, posee unos modos de HDR y HDR Plus que, si bien es cierto que no se notan demasiado en las fotografías, nos dan siempre una opción adicional para mejorar algunas fotografías determinadas que, de otra forma, serían más complicadas de obtener. Por lo demás, también tenemos la posibilidad de grabar timelapse, así como grabar vídeo y, eso sí, también la posibilidad de disparar en formato RAW, lo cual es una mejora para exprimir un poco más el sensor y, sobre todo, para recuperar información en determinadas zonas o poder hacer una edición más acorde a nuestra idea. En fin, ¿cuál es la conclusión final con este equipo después de haberlo analizado? Pues bien, el Aquaris U2 de BQ es un móvil interesante para ese tipo de usuario con un presupuesto limitado. Su precio de unos 170€ hace que esté bastante al alcance de la mayoría de usuarios que no tengan un presupuesto demasiado alto. Si a todo esto le sumamos que su cámara, sin ser una locura, es una cámara que rinde bastante bien y que el sistema es bastante limpio, bastante puro, a lo que es la experiencia nativa de Android, lo cierto es que el BQ Aquaris U2 es un terminal bastante interesante. De todos modos, también es cierto que, viendo los precios que se mueven otros terminales o otras propuestas del mercado, se le echan en falta algunos detalles como, por ejemplo, un panel con resolución Full HD y no HD como en este caso, con más memoria RAM, con lector de huellas y algún que otro detalle. Pero lo cierto es que, en conjunto, para lo que cuesta, el BQ Aquaris U2 es un teléfono que está bastante bien. ¡Suscríbete al canal!